Acá estamos en el lugar del hecho, en la calle Marconi, frente a lo que el arroyo acá. Justamente estamos con gente de policía judicial y gente del poder judicial. Se está trabajando en el lugar, tratando de averiguar lo que ha pasado realmente con este bebé, que aparentemente por un golpe ha quedado sin vida, en relación ácida. Comisario, en primera instancia, por lo que ustedes pueden apreciar, ¿se trataría de un parto que, bueno, se dio la situación así, se dio en el domicilio? Exactamente, sí. Si llega persona al policial, hay que colaborarle y se da con esta situación, de que el bebé lo toman, lo llevan en el móvil policial hacia un centro, hasta el hospital, digamos. Y ahí corroboran que estaba sin vida. Bien, comisario, el primer llamado que hace la madre es a la policía, precisamente, ¿no? El 911. Sí, exactamente. Sí, llaman a la policía. La policía se llega acá, en un lugar muy oscuro. Y, bueno, hay ciertas situaciones que se está investigando cómo se han ido dando. Bien, ¿esta persona se encontraba, la señora se encontraba sola en el momento? No, no, no estaba acompañada de su pareja. Bien, ¿se va a seguir investigando ahí, comisario? Sí, sí, sí. Directamente, o sea, por eso está trabajando policía judicial en el lugar, levantando los quejos, rastros, fotos, para tratar de establecer cómo ha sido la mecánica esta del fallecimiento del edad.